hola amigas y amigos cómo están bienvenidos a este canal de cocina el día de hoy yo estoy muy contenta porque bueno pues aquí tenemos una visita súper especial ella es mi hermana karina del canal sabores vintage hola cómo están el día de hoy estoy súper contenta de estar aquí en la cocina y su sabor con mi hermana delmi así que el día de hoy les vamos a preparar una pizza de embutidos que la verdad es que está súper mega deliciosa y muy fácil de hacer y bueno como les dije anteriormente ella también tiene un canal y aquí abajito de la cajita de información yo les voy a dejar el enlace para que ustedes pasen y se suscriban y así pueden estar al tanto de sus recetas porque también están bien ricas no se olviden de que también tenemos redes sociales en mi caso me encuentran como karina vintage mk por si me quieren agregar a su facebook personal y también tengo una página en facebook que se llama sabores vintage por si quieren ir y seguirme y también tengo un grupo de cocina donde puedes compartir fotos recetas y todo lo que tú quieras acerca de cocina para que seamos más si quieres ir a unirte a este grupo nos encuentras como cocina sabores vintage y bueno por supuesto yo también tengo mis redes sociales en mi facebook personal tú me puedes encontrar como delmi la cocina y su sabor o en mi página de facebook y el grupo de facebook igual la cocina y su sabor en instagram en google en donde quiera me vas a encontrar aquí con el nombre del canal solamente en mi facebook personal le agregas mi nombre que es delmi y bueno pues amigas y amigos no olviden seguirnos porque nosotras estamos ahí al tanto de todos ustedes de todo nuestro público porque los queremos muchísimo y bueno si este vídeo les gusta no olviden darle like suscribirse que es súper importante y no olviden de dejarnos sus comentarios aquí en la parte de abajo porque todos todos los leemos y bueno ahora sí a continuación nos vamos a dejar con los ingredientes y también con el procedimiento para poder hacer esta fácil y sencilla receta y vamos a comenzar y bueno pues vamos a hacer la pizza porque ya es hora de comer ya se hambre la verdad es que sí los ingredientes que vamos a utilizar para la masa vamos a necesitar dos tazas de harina blanca normal de trigo una cucharada de azúcar blanca unas tres cucharaditas de aceite de oliva si tú quieres puedes ponerle mantequilla o aceite normal no hay ningún problema sólo que el de oliva le dé un sabor más rico a la masa yo le pongo leche en polvo a la masa porque me encanta el saborcito que le da solamente unas dos cucharaditas vamos a utilizar un poco de oregano seco un poquito de sal vamos a utilizar agua tibia y levadura seca instantánea vamos a utilizar dos cucharadas soperas estos son los ingredientes para la masa ya para lo que es el relleno y la parte de arriba ahorita te vamos a dar los ingredientes los ingredientes que vamos a estar utilizando para los embutidos aquí tengo chorizo argentino también tengo salchicha de res y por aquí también tengo salchicha que tiene queso cheddar y jalapeño que sabe bastante bien tengo jamón de pavo y queso manchego ustedes pueden utilizar queso mozarella al gusto y también aquí tengo esta salsa que es especial para hacer pizza de salsa de tomate que está bastante bien y bueno ustedes le pueden agregar alguna otra algún otro ingrediente o embutido que ustedes quieran y ahora sí vamos a comenzar aquí tengo dos tazas de harina y la voy a colocar sobre una superficie limpia y bueno vamos a hacer ya saben la especie de fuente para que vayamos ingresos agregando todos los demás ingredientes lo que sigue es agregar la levadura así que vamos a estar agregando vamos a ponerle aquí dos cucharadas soperas de levadura la levadura es seca es instantánea es esta que está aquí porque luego me preguntan que cuál es la levadura y bueno pues aquí precisamente en la bolsa dice seca instantánea también vamos a estar agregando una cucharada de azúcar la tenemos así súper bien agregamos y de sale vamos a poner solamente una pista lo que agarras con tus tres dedos no mucho para que la masa no te salga muy salada voy a agregar un puñito o una pizquita de orégano solamente lo que agarre con mis dedos lo voy a remover súper bien esto le va a dar un sabor así bastante padre al pan de pizza y bueno pues vamos a agregarlo y lo último que le vamos a poner es la leche en polvo a mí me gusta ponérsela porque siento que le da un saborcito bien rico a la masa si tú no la llegas a encontrar no se la pongas es leche evaporada en polvo la que yo estoy utilizando y le voy a poner dos cucharadas cafeteras y bueno pues vamos a revolver estos ingredientes bien los vamos a ir incorporando así súper bien y así bueno ya integramos todos los ingredientes secos así que ahora vamos a agregar aceite de oliva extra virgen si ustedes no tienen no se preocupen pueden utilizar aceite vegetal comestible es lo mismo nosotros vamos a estar utilizando una cucharadita vamos a ponerle dos vamos a ponerle dos no porque para hacerlo más divertido que quede más rica la masa que quede más padrísimo es que fíjate que me gusta porque queda más crujiente la masa bueno a mí me encanta con el aceite de oliva claro sí ahora agregamos un poquito de agua esta debe estar a temperatura ambiente o tibiecita y así y bueno vamos a ir mezclando incorporando poco a poco todos estos ingredientes y la agua la vamos a ir agregando poco a poco o sea no vamos a no tenemos como que una medida exacta porque a usted no tenemos la recomendación la recomendación es de que el agua así vaya tibia para que la levadura crezca y haga su función mucho más rápido porque si no la masa te va a demorar más en crecer y si se les llega a pasar de agua le ponen un poquito más de harina eso no es ningún problema no pasa nada lo importante es que se va a llevar más o menos que será tres cuartos de taza de agua tampoco les debe de quedar la masa dura porque si no ya la pizza la textura de la masa ya no queda bien entonces aquí el secreto es el amasado amasar perfectamente bien para que quede más suave la masa yo creo que ya está bien y bueno ya después de estar amasando y amasando ya vemos que la masa ya no se nos pega en nuestras manos ya es bastante elástica entonces vamos a seguir aquí amasando y vamos a ir agregando un poquito de harina para que esto no se vaya a pegar si es necesario si no pues ya bueno si se siente muy pegajosa pues pues sí pero esta está súper bien pero como quiero ahorita lo voy a dejar un poquito porque sí siento como que ahora dale unos buenos golpes para que duro que gana así se tiene que hacer para que pues la masa vaya agarrando extrañamente suavidad así como que te tomaste un jugo de y ya pues se dan cuenta que no se pega ni nada en las manos entonces esta masa técnicamente ya está súper bien no pero síguele amasando, síguele amasando jajaja 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 entonces hicieras la receta de buñuelos que demora como una hora más jajaja jajaja acuérdate de todas las buenas que te han hecho para pasar y dale un golpe duro jajaja es que por más que le quiera lo voy a como caiga jajaja 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 estos golpecitos sirven para que la masa vaya agarrando más elasticidad y ahorita que la pongamos a reposar pues ya la levadura va a hacer muy bien su función jajaja 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 ah ok bueno entonces ya hay que dejarla reposando por cuánto tiempo aproximadamente? por unos 30 minutos más o menos o cuando la masa crezca bastante ya te vas a dar cuenta que ya está pero se lleva más o menos una media hora jajaja pero ahorita la vamos a poner en un traste engrasado para que no se vaya a resecar jajaja y ahora si le ponemos un poquito de aceite de oliva y con nuestros dedos vamos a empezar a a esparcir este aceite para posteriormente poner la masa y con tus manos lo que nos quedó del aceite que esparcimos vamos a ponerle un poquito encima esto es para que no se le haga una costra dura y gruesa en la parte de encima cubrimos y vamos a sacar esto al sol en un lugarcito limpio y bueno pues ahí vamos a estar checando que la masa si debe de crecer bastante entonces vamos a esperar un poco más y bueno y aquí tenemos los embutidos y simplemente los vamos a ir picando en orden tú le puedes poner el tanto que tú quieras ponerle incluso hasta tocino se le puede poner tocino chorizo lo que ustedes quieran con chistorra chistorra también chile morrón no? pimiento ah si con pimiento solo que ahorita como hay niños que van a comer la pizza pues no les gusta el chile morrón pero también le da un sabor bien rico si si aquí ya tengo un sartén calentando es donde vamos a freír lo que es la salchicha y el chorizo argentino solo le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y vamos a comenzar a freír un poco no tanto vamos a agregar primero el chorizo argentino que es lo que tarda más en cocinarse y ya posteriormente vamos a agregar las otras salchichas y bueno después de que tuvimos esta masa reposando de 30 a 30 minutos a una hora ya aquí tenemos el resultado ya creció ya dobló su tamaño original así que ya está lista para que la trabajemos y bueno sobre una superficie limpia vamos a agregar un poquito de harina para poder extender nuestra masa tenemos aquí lo que vamos a hacer es ponerle igual un poquitito de harina a nuestro rodillo para que esto no se nos vaya a pegar y pues ya vamos a empezar a amasar la pizza que vamos a hacer es de forma circular pero ustedes si quieren pueden hacerlo de forma cuadrada lo importante es que pues les quede muy bien pero fíjate que si quedó bien suave la masa y eso es lo mejor porque claro ya el momento de hornearse queda mejor nuestra pizza el grosor de esta masa debe ser de poquito menos de un centímetro ese va a ser nuestro grosor ideal porque de esta manera podemos lograr una cocción perfecta ya si ustedes la quieren así como que doradita por la parte de abajo la pueden dejar más delgadita para que salga un poco crocante yo voy a poner un poquito más de harina aquí ya tenemos una charola que es especialmente para una pizza familiar le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y con una brochita o con tus manos bien limpias vas a untar para que la parte de abajo de la pizza no se vaya a pegar y ahora si vamos a poner nuestra masa y aquí vamos acomodando nuestra masa en la charola vamos viendo que quede nuestra pizza bien redonda en caso de que te lleguen a sobrar puntas se las cortas con un cuchillito y listo una vez que ya tenemos así bien cubierto el fondo de nuestra charola con un tenedor o trinche vamos a hacerle unas entraditas para que al momento de que se esté horneando no se nos vaya a inflar la masa y ya ahorita encima le vamos a poner lo que es la salsa de tomate y todo lo demás y a continuación le vamos a agregar la salsa o puré de tomate que tenemos aquí que es especial para pizza que esto le va a dar bastante, bastante sabor y bueno ya aquí tenemos nuestro queso manchego que ya rallamos si tú no tienes manchego puedes utilizar también mozzarella y lo vamos a empezar a agregar le vamos a poner un poquito de queso y ya de ahí le vamos a poner los embutidos y al final le agregaremos un poco de queso más así que debes de reservar un poquito para que la pizza bueno pues quede bien rica y también te recomiendo que le pongas suficiente queso manchego porque este le da un sabor bien rico y si quieres le puedes poner queso mozarella también le acompaña muy bien y bueno ahora vamos a agregar todos nuestros embutidos vamos poniéndole todo alrededor el chorizo argentino y ya de ahí le ponemos la salchicha o como ustedes quieran hacer yo estoy un poco rebelde por eso me acusas como que no nos ponemos muy bien de acuerdo yo creo rayo todo el demás queso ¿no? por todo estamos utilizando como 600 gramos de queso manchego porque si le vamos a poner bastante porque eso es una de las cosas más ricas de la pizza el que lleve bastante queso bueno a mi me gustó mucho con queso no sé a ti no a mi también eh super riquísimo con queso fíjate que un día hice una de arrachera y quedó buenísima ah pues ya ves la que te había dicho de pizza pastorera que es con carne, carne al pastor también queda bastante a ver que día hacemos una así ¿no? con carnes porque incluso pues la pizza le queda bien muchos ingredientes la carne, chorizo, jamón de todo oye y de veras el jamón ah también nos lo ponemos ¿no? si vamos a ponerle bastante salchicha no olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh facebook, twitter, instagram, pinterest y todo ese tipo de cosas porque también es muy importante google google más porque no aquí estamos ahora sí que dos cocineras exacto buenas cocineras bueno eso es lo que nos han dicho no sé y también no olviden suscribirse a los canales de nuestros hijos el canal de Ceci y Lili y también al canal de Funi World Funi World que también está muy divertido donde podrán encontrar cosas así súper padres y creo que tiene demasiado ¿no? no importa más siempre está súper bien está súper bien y bueno ahora vamos a agregarle como que más queso encima y ahora ponle todo el queso ya si le hace falta ya tenemos para esto el horno precalentado a 200 grados y la vamos a llevar ahí más o menos unos 20 minutos cuando tú veas que ya el queso se gratina muy bien y que la masa ya se ve cocida bueno pues ya nuestra pizza estará lista y yo creo que sí vamos a rallar un poquito más de queso y ahora sí que tenemos bastante queso aquí miren nada más que rico está pero hace falta que la llevemos al horno y bueno pues esta sí es una señora pizza así que vamos a esperar unos minutitos mientras está para después disfrutarla con todos ustedes y aquí tenemos la temperatura 200 grados cerramos nuestro horno y vamos a dejar que se termine de cocinar bueno amigas y amigos este es el resultado final lo que estábamos esperando esta pizza quedó riquísima miren nada más que rico está el queso gratinado por la parte de arriba y se llevó 20 minutos a un horno precalentado a 200 grados y bueno pues ya si quieres que se gratine el queso más rápido o bien le prendes el grill o le subes la temperatura a 220 grados solamente unos 5 minutitos para que quede así bien doradito y ahora sí, ahora sí la vamos a cortar con nuestro cortador de pizza así súper padrísimo te fuiste bien derechito no? bueno ya, vamos a seguir cortando esta pizza es que la verdad es que no soy muy experta en pizzas entonces por eso pasan ese tipo de cosas pero pues lo importante es que quede así súper eco lo importante es que nos las vamos a comer y está delicioso esto, mira nada más y huele delicioso mejor que si la vamos a comprar, porque aquí le pusimos no, y más higiénico, tú le haces a la manera que tú quieres y aparte es súper fácil y muy barato le pones una cantidad de cosas lo que tú quieras claro, algo así y bueno pues ya aquí quedó, miren nada más, ahora vamos a sacar una rebanadita vamos a ver creo que esta va a ser la rebanada ideal ahí está miren que ay que rico la vas a probar tú? pues no, ahorita este, ahorita que ya nos sentemos todos a la mesa así en familia y todo ese tipo de cosas entonces bueno pues aquí ya nada más se la vamos a enseñar, miren nada más que delicia y como se derrite el queso, es impresionante no, ya se me hizo agua la boca huele delicioso eh y bueno amigas y amigos esta fue la receta del día de hoy, miren nada más por la parte de abajo yo les voy a enseñar cómo queda miren, súper doradita perfectamente dorada y bueno pues está hasta un poquito crocante, yo sí voy a probar un pedacito a ver pruébala, pruébala porque está buenísima está deliciosa la masa, muy buena de verdad que bueno pues estas pizzas les encantan a los niños y es ideal para toda la familia así que esta es la receta del día de hoy y bueno los invitamos a que si les gustó este video le den likes, que se suscriban, que es muy importante y no olviden dejarnos sus comentarios aquí en la parte de abajo porque todos, todos los leemos nosotros les mandamos les mando tú sigue hablando porque eres el comien nosotros les mandamos muchísimos besos, muchísimos abrazos y nos vemos en el próximo video bye bye está buenísimo voy a quedar buena no hombre